hola qué tal bienvenidos y bienvenidas aquí con javier orgazzo y voy a ponerme bien el reloj que mira cómo está esto de impresentable que se levanta todo y se pone la cosa así está tiesa no no en público no querido reloj bueno señoras y señores muchísimas gracias a todos por el apoyo recibido es con bizarro que vamos bien tempo para toda vela navega si no huela un velero bergantín y nos vamos directamente con la intro pero cuidado antes de la intro de saber que efectivamente bizarro está en pre reserva así que estáis tardando porque mis producciones son pequeñas son limitadas cuando se cabe se ha acabado y entonces entrar en una jornada de reflexión de a ver qué es lo que hago si sigue bizarro lo sigue de momento vamos bien cuidado que no cunda el pánico pero lo he lanzado en pre reserva dicho todo esto ahora sí venga vamos con la intro a las bueno he comprado esto que está aquí que ya sabéis que es porque viene en la miniatura mira y además me sirve para hacer la miniatura si en plan b que tengo la bolsa de prada mira que ya está que con un segundo ha sido suficiente para hacer la miniatura con la bolsa en la mano viene todo muy cerrado aquí todo esto con el tema de prada el lazo viene muy bien puesto yo soy un trasto lo puesto así medio presentado para que se vea y algo pero no no me sale es más voy a meter la mano directamente ya sacó viene con el papel de prada por todos lados para la prada prada y el perfume ya es que lo tengo abierto claro entonces es que es verdad ya está abierto bueno pues en la caja es una caja que es al uso en plano rectangular ya lo estáis viendo según la aproximación es más ahora mismo ya sí que como voy a grabar la aproximación después de hacer lo que estoy haciendo ahora que es hablando vais a ver que pues es una caja rectangular que lleva el troquelado típico normal y convencional y dentro en el interior pues tenemos esta paradox que viene con el triangulito identificativo luego de la firma así que dicho todo esto voy a soltar la caja por aquí le pego un tirón al tapón porque es un tapón que encaja con clic pero ojo cuidado no nos tenemos en la parte superior del tapón pone prada y aquí pues efectivamente ya se coge y se hace choc choc y vamos a ver qué tal vaporiza uno y dos y va estupendo estupendo qué rico huele por dios venga vamos allá la aplicación también y me gusta porque sale nebulado permanece y sobre todo además es que se nota porque es que le pulsas y es algo como que te invita a pulsar vale hay otros que le pulsas y dices funciona de aquella manera bueno yo creo que con respecto al packaging es suficiente señoras y señores notas de salida corazón y fondo de una fragancia que dura más de nueve horas sin necesidad de reaplicar y que como ya dije en varios directos porque si la he referenciado en varios directos creo que efectivamente un hombre se la puede poner sin ningún tipo de problema vale bueno sí a no ser que tengas algún problema si no te la pones pero vamos que yo creo que tiene una vertiente masculina de acuerdo a partir de ahí chicos hacer lo que os dé la real gana bien dicho lo dicho dos metros de estela dos metros de proyección que a mí en mi piel me aguantan más de una hora zumbando muy muy fuerte y que creo que además es un muy buen trabajo creo que les rinde homenaje paradox a muchas cosas dentro de l'oréal como ya he dicho varias veces no me voy a salir del guión y efectivamente creo que ole ahí que bien señoras y señores cuidado vamos a ver otra cosa yo sé que a las chicas posiblemente no les sorprenda porque es un aroma que pues les puede resultar muy familiar pero a nosotros los chicos nos parece pues novedoso porque no estamos tan acostumbrados a estar lidiando con este tipo de fragancias de aromas que tienen un carácter muy muy marcado dicho todo esto las notas que vienen ya naranja tangerina pera y bergamota en la salida flor de azar de naranjo neroli y jazmín sambac en el corazón almizcle ámbar benjui y vainilla en el fondo bueno encuentro esta fragancia que efectivamente es un floral ambarado eso es innegable y que quizás también efectivamente la encuentre con una vertiente unisex porque está cargado también de en neroli esencia de neroli y hoy en día tal y como están las cosas pues efectivamente a ver una fragancia que se le eche que le venga la real gana esto está clarísimo y más comparado aquí abriendo mercado el orgasmo bueno pues en creo que como ya he dicho y como reflexión sirva ya de reflexión porque efectivamente mucha gente no ve los directos y estas cosas hay que explicarlas aquí creo que paradox dentro de prada es un homenaje a muchas cosas dentro de l'oréal y más dentro de lo que es lancome vale creo que en ella confluyen muchas cosas y creo que está confluencia de cosas nos lleva a que podemos sentir la genética l'oréal dentro de lancome por la parte de tres o por la parte de la piel por la parte por supuesto de idol etcétera 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 es que se palpa es que está ahí o de lancome está ahí es todo como un mix que se produce dentro de la firma l'oréal y concretamente dentro de lo que es lancome me parece un homenaje muy bonito ojo cuidado porque no creo tampoco que sea algo para ti lo que estoy diciendo todo lo contrario me parece un homenaje súper chulo y realmente interesante es una labor complicada porque intentar aunar en una fragancia y esto es una cosa que yo estoy diciendo libremente yo no conozco realmente las intenciones de las dos creadoras dentro de paradox pero lo que sí es cierto es que es demasiada coincidencia olfativa con respecto a muchas cosas que suceden dentro de lancome y creo también que es un auténtico acierto me parece una fragancia además que tiene densidad en la aplicas y te brilla la piel tiene muy buen fijador extraordinario y de cara a las chicas creo que es caballo ganador para invierno en verano quizás sea un poco atosigante pero creo que es una baza y una jugada muy bien hecha por parte de prada dentro de lo que serían las fragancias de invierno las fragancias ya de temporada para la pre campaña navideña porque además esto es una pre campaña navideña total creo que está acertadísima un montón de horas de rendimiento exagerado pero un montonazo sin ninguna necesidad de reaplicar es auténticamente pues muy bestia pero porque no hace falta reaplicar es que además yo sé que vosotras estéis acostumbradísimas a todo esto pero sin embargo nosotros dentro del selectivo no se da tanto a no ser que ya nos metamos en los típicos es decir pues las de putz que aguantan muchísimo y tal pero que no ofrecen nada nuevo y aquí lo que tenemos es algo que yo considero de verdad vuelvo a repetirme muy muy especial en momentos y ocasiones especiales si bodas bautizos comuniones la bbc también vuelvo a repetir para verano creo que poquitas atomizaciones sería lo ideal porque puede ser invasiva de acuerdo es potente es muy potente en cuanto a las notas efectivamente la zona de la pera está marcadita pero no es algo que efectivamente puedas notar ya ya notamos dulzor vale y además es un dulzor cítrico que acompaña muy bien con la mandarina a partir de ahí empezamos a entrar en los devaneos de las notas de corazón que es donde juega la base importante con respecto a esas sensaciones olfativas tan familiares para las chicas dentro de la firma es decir empezamos con rosa porque además se siente muchísimo muchísimo la rosa y ya nos estamos devaneando también dentro de lo que serían las flores blancas tanto por la parte del neroli por supuesto hasta incluso pues por la propia flor de azar la flor de azar está ahí se siente además es que es algo que se siente pero está todo como muy endulzado tiene un punto muy antioxidante pero como si fuese la conclusión final es como una el contexto global queda como si fuese un fruto rojo se siente o sea todo lo que estás sintiendo todo el compendio global del aroma se queda como si fuese un fruto rojo una frambuesa algo así una cereza hasta incluso es 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 me entendéis es un fruto rojo porque cuando la hueles claro se endulza y si que dices hoy se puede sentir la pera hoy se puede sentir la mandarina pero realmente todo el compendio global cuando ya se mezcla absolutamente todo lo que tenemos es como una un toque de fruto rojo una frambuesa hasta incluso una cereza es es muy así todo en creo que el neroli evidentemente juega una baza muy importante pero está como muy camuflado sí que han empleado dos vertientes del neroli pero está como muy camuflado no no es el protagonista aquí realmente lo que sobresale por encima de todos y algo tiene que sobresalir es la rosa gran protagonista es es protagonista absoluta de la fragancia por eso digo que es mucha la recreación olfativa que tiene con respecto a toda una trayectoria dentro de lo que es la firma l'oréal porque sigue mucho esa pauta secado con vainillas almizcle ámbar y que terminan endulzando muchísimo más la fragancia y con toque de verdad es que tiene cierto toque alicorado cuando sí es cierto o sea tiene cierto tono de un licor vale data da una chispa de licor últimamente se empleando mucho ese tono cuando haces la cuando cogen toda él cuando se ponen a hacer todo lo que es la estructura del perfume últimamente estamos teniendo muchísima deriva hacia notas alcohólicas espirituosas bebidas espirituosas y aquí tenemos también esa deriva hacia algo que podemos detectar como una bebida espirituosa lejos de todo esto se ambara se queda preciosa los almizcles claro como no vamos a meter unos almizcles blancos aquí dentro ensalzando toda la composición creo que está muy bien hecha y sobre todo me siento vamos a ver yo sin tener absolutamente nada que ver con l'oréal mes yo me sentiría orgulloso de todo el trabajo porque no hay nada más bonito que poder rendir un homenaje a tu firma vale estés dentro o no estés dentro a o sea es licenciatario o no creo que está muy bien todo esto y me parece un trabajo completamente espectacular Creo que poquitas cosas más halagos vais a tener evidentemente creo que es una es muy familiar es una una fragancia paradox que cuando la vayáis a oler os va a resultar muy familiar forma ya parte de lo que es toda nuestro pues en nuestra cultura olfativa está muy dentro todo ensamblado perfectamente pues de dentro de las marcas que he dicho como producto con lo cual es muy complicado que no te guste a no ser efectivamente que sientas rechazo por cualquiera de las fragancias que he podido estar mencionando que las hay y puede pasar por supuesto pero lejos de todo esto yo os invito a que vayáis a la a la perfumería y lo probéis y ya está además yo ya simplemente aquí quería pues efectivamente decir señoras y señores paradox está en mi colección si la tengo me he decidido la compré y a disfrutarla ya disfrutarla vale exponible exponible o sea que nadie tenga miedo yo lo que pasa que como sabéis utilizo también perfumería femenina no mucha porque sabéis que yo utilizo abc pero está también por supuesto viste cualquier momento o sea que olvidaros vale me parece muy bien que no la veo tanto de verano esto está claro la veo una fragancia más de invernal para disfrutar el invierno pero los momentos y las ocasiones las pintan calvas me da exactamente igual porque es plenamente versátil salvo entrando en las zonas de calor creo que es hiper versátil la puede usar quien le venga en la real gana cuando le venga en la real gana sin ningún tipo de problema cuidado chicos es femenina y tiende a lo femenino evidentemente o sea aquí un floral que no no se nos alza ni un caballo pero probar yo siempre digo probar ya tenemos de ejemplo dentro del canal lo que son las carolina herrera las google que dije esto es como si fuese una fragancia de hombre y más porque evidentemente conociendo y teniendo conocimiento del sector nicho sabes que esto pues está más que utilizado y luego si no pues si no que se lo digan a quien se lo tenga que decir no voy a decirlo porque el vídeo seguramente todavía no ha salido pero está está ya más que he hecho en de perfumería nicho estoy hablando de google entonces luego por ejemplo qué queréis que os diga hay 40.000 a ver por ejemplo también otra la kenzo world es una fragancia plenamente unisex aquí no aquí tenemos una vertiente más femenina bastante más femenina pero ponible de acuerdo y probarla esto está ahora mismo la habitación que se huele un montón claro pegado a vaporización eso está claro pero es caballo ganador de verdad además que da muy bien la cara pues para para que podáis mirar una novia se la podría poner también perfectamente sin ningún tipo de problema los asistentes a la boda a las esas asistentes de boda también pueden toda la gente que asista a una boda bueno son chicas mejor porque además es una fragancia que viste mucho a la mujer de acuerdo viste mucho mucho entonces es una fragancia además que también tiene un punto juvenil que no es un punto adulto ni nada de esto se lo podemos una chica joven también o sea que el rango de edad es muy muy amplio señores y señores os recuerdo que el bizarro está en reserva en venta por reserva y que producción todo limitadísimo de verdad o sea que aprovechar hacéis vuestra reserva del producto y automáticamente esté terminado porque también digo una cosa que siempre estoy diciendo pero como nadie pues a ver no todo el mundo sigue los directos que todo es igual y estoy utilizando la misma remesa de materia prima que compré para hacer bizarro o sea que todo es igual o sea que no hay que cambiar nada de nada de nada porque yo no soy millonario y no voy a comprar moléculas nuevas ni nada está ahí todo lo compré todo y ahora viene pues la segunda remesa y ya está pero la producción de verdad que no se altera pero que no se altera o sea es tal cual a ver que que ya está está para hacerlo en reserva lo reserváis en www.javierorgaz.com y cada punchín pum matar y leerlo ya está a otra cosa maribosa muchísimas gracias a todos por estar aquí me despido ya dándoos las gracias y diciendo una cosa muy bonita en alemán no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando un saludo Gracias por ver el video.